¿Qué pasa mis manitos? Soy Herier y bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Rush Vengeance Continuamos Episodio 4 de la nueva campaña, o sea, capítulo 4 va a tocar ahora Porque hemos hecho ya todos los desafíos, toca el nivel 35, que es el 4 de la nueva campaña Las calles de Martillaria Campaña, ah, las puertas de Martillaria, debo admitir que ciertamente se veían increíbles, pero no fueron rivales para un hechizo de fuego bien puesto Estoy sorprendido de que Malik no haya estado esperando con sus tropas en las murallas, parece que se ha vuelto descuidado Como si de las no fuera suficiente Conquista la ciudad, general Eh, vale, espérate Uh, seguimos A ver, esta torre la voy a mandar fuera, voy a poner los gusanos de nuevo Aunque no me gusta mucho el gusano, eh Voy a quedarme con los monjes, que me flipan Y... El mausoleo Tío, el mago infernal me gusta mucho Estoy por quitarle al gusano, eh Que le den al gusano, tío Me va a poner el fuego Vale, vamos A ver, que sorpresas tienes guardadas aquí Videojuego Uh, aquí hay... ¡Ah, mira! Te encontré A ver, ¿hay algo más? Perdón Estaba mirando a ver si hay cosillas aquí en la fuente Hay peña Pero parece que no pasa absolutamente nada No hay ningún tipo de easter egg Salvo ese que acabamos de conseguir La estatua Y... Un poquito más A ver, vienen por muchos lados, ¿no? Solo pueden entrarnos por tres Por dos, perdón Por aquí vienen arqueros y legionarios Y arqueros y cetreros Pues... Igual pueden cambiar de rumbo, ¿no? Los enemigos Aquí van a salir genios Aquí seguramente viene Mirage Y nos saca un genio Tiene toda la pinta, ¿no? De aquí serán enemigos también Mirad, de aquí Fijo, cien por cien Ok, ¿cómo defendemos esto? Voy a poner hostigadores aquí Y hostigadores aquí Voy a ponerlos más o menos, sí, aquí Es un buen comienzo Ahora Me voy a infernal aquí Y me voy a infernal aquí Y aquí vamos a poner Eh... Huesitos... No, huesitos no renta aquí Huesitos tienen que ir más atrás Como aquí, por ejemplo Hueso, hueso Y aquí... Una gema avivadora No sé Voy a subir de nivel todo lo que tengo Spooky ass Vale, vámonos A ver qué pasa, ¿vale? A ver cómo va esto Son 15 oleadas Ya sabéis cómo va el tema Ataca rápido Ataque bajo Mueren rápido Mis tropas Mira Ah, pero son muy débiles estos, eh Parece ¿Se están muriendo solos? Porque se mueren Ah, que los está matando el mago Coño Yo decía, pero ¿por qué mueren solos? No mueren solos Hostigadores aquí no estarían mal, eh Yo creo Vamos a ayudar aquí Hostia, asesinos, tío Maestros asesinos Buah, como los odio, eh Vale, ¿qué podemos poner aquí? Yo creo que los hostigadores aquí rentan, eh Me gusta Me gusta lo que veo por ahora Hostia, vaya cuchillada meten, eh Próximo, espérate Vamos bien, ¿no? Por ahora Muy lento Lo bueno es que me están dejando tomarme mi tiempo Eso me gusta Eh ¿Y esa congelación? ¿Esa congelación aquí obedecido? ¿Y esa congelación, gente? Aquí va a salir un genio, ¿verdad? ¿Me matáis? No tienen defensas Se ha matado los dos el solo Qué hijo de la gran... Estamos con esa tormenta, eh Para enemigos débiles Ok Hay que seguir mejorando a estos A los diablos Los diablos tienen el hechizo de tirar para atrás Y eso es muy bueno Vale, vamos a ir creando huesitos Legionarios, maestros Mística, mística Vale, un segundo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ah, que ha salido un genio aquí Me quiero cagar en todo Me quiero cagar en todo Vale, eh Nah Voy a tener que reiniciar esto, eh Ese genio ahí Y encima tuerces al otro lado Qué cabronazo, tío Vale, el genio muere ¿Y estos mueren también? Uf, igual no hace falta reiniciar, eh Vale, menos mal Vale, no hace falta reiniciar Hay que ponerse la inmortalidad Aquí Vamos a ayudar aquí arriba Joder, con las cosas estas Como revientan, eh Hijo de su putísima madre Con perdón, ¿vale? Cuidado aquí Mucha peña aquí, eh Se escapa... No, vale Los putos asesinos son un problema Gordo, eh ¿Puedo llegar allí? ¿Y salvar esto? Nah Nah, tío Y la tiro mal ¿Qué es esto? Elefante de guerra Equivalente a un búnker con patas Estos elefantes acorazados cargan alqueros en su lomo Logrando una combinación letal de defensa y movilidad Hostia Atropella unidades Vale, pues esto habría que matarle con una gema abrasadora, eh Vale, pues esto habría que matarle con una gema abrasadora, eh Me hace falta una gema abrasadora aquí Y hay que mejorar a estos tíos otra vez Son muy débiles, ¿no? Tienen... Vale, le falta defensa mágica Atropella, ¿no? Vale, la gema ayudadora sí que hace su trabajo Pero... Tampoco tan eficientemente Místicas etreros, místicas etreros La frena Y encima aquí tenemos a un... A un cabrón de este Oh, bien convertido en mierda, bien hecho Eh, gente Se pone feo esto, eh Me entra peña por todos los lados No Me entra, eh Debería morirse Vale Ah, y otro genio Hostia, puta Ah, está difícil esto, eh Nada, con huesillos reviento, eh Con huesillos reviento Otro elefante Tiene que haber mejorado esto ya Tiene que haber mejorado esto Para que el rayo mate de una Haga el one shot, ¿sabes? Y a estos tíos de delante también Es que es muy resistente al físico Vale Ningún hombre debería tener este poder Mira, a ver cómo lo mata El daño que le hace la... La gema, tío A ver, me hace falta esto ya Muerto Es que es muy capaz que venga otra por aquí abajo Otro elefante Vale ¿Y mi héroe? ¿Ha muerto ya? Creo que... No me da ni cuenta de cuándo he muerto, eh A ver si cuela y los mata, eh El este, al elefante Es que a mí me da que va a venir otro elefante por aquí abajo Seguro En la última ronda o algo de eso, eh Muy capaz, vamos Muy capaz ¡Mira este! ¿Me va a atacar ese arquero? Muy capaz también que me ataque Me enfado, eh Como ataque Ah, se ha ido Vale Vamos a subir esto Mística Arquero Setrero Elefante Lo sabía, tío Es que lo sabía, eh Sabía que iba a salir otro por ahí Míralo Bueno, tenés buena defensa, ¿no? Ah, que hay un genio aquí La madre que me parió Mira todas mis tropas convertidas, eh El puto genio de los huevos No hay quien pueda hacerle nada al genio Buah, como le está reventando la torre, tío Bueno, se muere el genio En verdad, bien Se ha muerto ya Vale, fantástico Podemos sacar las 5 estrellas todavía, eh De sobra, diría yo Debería subir a estos de aquí, ¿no? I am the bringer of death Nómada, nómada, jinetes, elefantes, elefantes, nómada Vale Ay, que mejora de esos también ¿Qué es esto? Elefante del tambor Impulsando a sus aliados con su incesante retumbar Los elefantes del tambor son una fuente de inspiración móvil Que no se detira ante nada en batalla Atropella a unidades enemigas Potencia a los acercanos Semi-jefe Es un semi-jefe Es este, ¿no? 3.300 Bueno Nada, facilito, facilito Ese me lo hago con la... Con la gema Y este es otro el tambor No, este es de guerra y este es el tambor Nada, facil, yo creo Teleporte hacia atrás Una explosión sísmica Voy a mejorar a estos Que están bien tocados Voy a subir de nivel a todos mis colegas A todos mis estos Mira, mira, mira Mira el daño, ¿eh? Cómo van bajando ¿Esto qué era? Ah, los que explotan, ¿no? Mira, mira cómo lo mata, tú Dios La torre... Esta torre contra enemigos Con poca resistencia mágica Es criminal, ¿eh? Nuestra furia es eterna Ya tenemos la defensa perfecta Ya está Lo único que me puede joder es el genio, ¿eh? Que es un hijo de puta De resto Los enemigos sobre ella sufren una pérdida de armadura Un 25% Una explosión sísmica Prefiero mejorar a estos tíos, ¿eh? Que son muy buenos Pegan un montón y... Aguantan el horror Vale, solo he perdido 3 puntos de vida Y por no estar muy atento, yo creo Así que lo hemos hecho bien Ahora vendrá la última oleada No, es oleada de vos, ¿eh? Porque no vienen tropas Es oleada de vos Vale Es 100% oleada de vos Hermano, muérete ya, coño He tenido que gastar los diablillos Qué pesado Toma Oleada de vos Os lo dije, oleada de vos Aquí es donde los detenemos Aquí es donde Bethnan caerá Esto es martillaria Alrick Como te dé El rayo Colega No tienes resistencia a nada Oh Mira la vida como baja Yo te dije Como le dé el rayo Está fuera ese tío, ¿eh? Vamos a poner las fisuras de lado Vamos a verlas Oh, que se pira Qué cabrón ¿Puedes tirarlo para atrás? ¿De alguna manera? No hay nada 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 El cielo se convierte en la noche Los pies y la desfajada Y los pies El cielo se convierte en la noche Es un río Vale Hay que focusearlo, eh Cuatro mil de vida tiene Disparadle, 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 reventadle Lo revientan, lo revientan Guau, vea focuse lo he hecho No puede ser He fallado Pero la ciudad Aún resiste, no sé qué ponía Muy rápido, coño No, no he sacado las tres estrellas ¿Con cuánto se sacan las tres estrellas? Pero oye, la defensa ha sido buena, eh La defensa ha sido muy buena Vamos a ver El desafío de heroico Ya que queda tiempo Veinte minutitos de... Arqueros, legionarios Maestros, maestros y maestros Tanto por arriba como por abajo Qué hijo de la gran puta Lo pusimos en Shaolin, ¿no? En el anterior Pues lo ponemos en Shaolin Y a tope Voy a poner dos monjes Esto va a ser un genio, ¿verdad? Probemos así Esto es una troleada, yo creo, ¿eh? Esto lo estoy haciendo Esto va a ser una troleada Estoy convencido Espera Vamos a testear las waves ¿Cuánto pegan? 15 a 28 Bueno Hay que defender atrás también, ¿no? Arqueros, jinetes Arqueros Aquí... ¿Qué puedo poner, tío? Huesos Spooky ass Ah, los monjes pegan Que flipas Hay que subirles de nivel, ¿eh? Mientras no sale el genio Si no sale ningún genio Triunfamos En serio, ¿eh? Maestro no sé qué Águilas He tardado en dar el oro Tenía que haberlo puesto antes ¿Qué pasa? Otro monje No, hay que mejorar a estos pendejos ¿Qué viene? Maestro, el elefante No me jodas Pues estoy fuera con los elefantes ¿No le ha dado la bobina? No le he dado la bobina a ese ¿Qué hijo de eso? ¡Madre, loco! No le he dado la bobina No te puedo creer Vale, vamos así Aquí vamos a poner una gema Que vamos a ir subiendo poco a poco, ¿vale? Aquí huesitos ¿Qué tal así? Es que realmente los monjes no es que maten Solo que ganas mucho tiempo con ellos Este cabrón es más lento que su... Dios Es que esa cuchilla mete, no veas ¿Qué mejoramos? Mejoramos a estos Sí, ¿no? Aquí tendríamos que poner... Yo creo que un mago infernal aquí entraba bien No ganan mucho rango Qué pena Muerto No parece que tenga mucho daño, ¿eh? Tal como voy Esa lluvia de meteoritos es pocha, ¿verdad? Aquí debería poner esto Juntos ahí Juntos ahí, juntos todos Vale, la siguiente fue donde morimos, creo Es que los asesinos son jodidos, ¿eh? Los asesinos son unidades muy tochas, tío No es ni broma, tío Nuestra furia es eterna, cuidado Ayudamos aquí Nooo Vale Maestros Yo creo que con dos, a nivel dos Yo creo que ese elefante ya te... Lo revientan Vale Vamos bien El elefante yo creo que ya con la torre level 2 Le podemos ir bajando muchísimo la vida Ahí está Foguseale Le bajaremos cuanto... La mitad Hasta que llegue aquí Le podré transformar en oveja No creo, ¿no? Igual es un problema Vale, se ha acabado el... Es resistente y apagado Hostias He llamado a la wave Sin estar siquiera preparado Va, está bien Está bien Moje Shaolin Mejoramos el Moje Shaolin No hace falta, ¿no? O sí ¡Eh, eh, eh! Que se van por aquí Que se van por aquí Vale, han salido ya Vale, bien, 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 bien Ni tan mal Irle golpeando Vale, va a quitar... ¡Uh, le quitan entre uno y nada! Eso es un problema, realmente, ¿eh? Si va recto, estoy jodido Si sube Va recto Tenemos un problema gordo aquí, ¿eh? Tenemos un problema muy jodido aquí A ver si lo puedo matar Cárgatelo tú Matadlo, por Dios Vale, creo que muere Vale Hay que focusear hacia abajo, ¿eh? Eh... A pillar esto Como este ya no me sirve Pues ya el elefante ha pasado ¿Sabes? Mira, mira Casi matan a este Casi mata la torre sola a ese Vuelto Me da un poco de miedo vender la torre No a ese que venga otro elefante, ¿eh? Aunque creo que no No tiene pinta, ¿no? Toma Grande los monjes online Y tal vez Y el otro Tenemos la cosa del pantano y hostigadores ¿Y qué viene? Maestro asesino, nómada mística Alfombras mágicas Alfombra mágica Maestro asesino, nómada mística Elefantes de guerra Esto es una locura, ¿no? Tenemos 8500 de dinero ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos 8500 Pero igual puedo poner muchísimas torres A ver La cosa del pantano ¿Qué coño hacía? 99-110 Muy lento 2% de chance de matar Intratariamente a su enemigo Con cada golpe Cada ataque tiene 2% de chance de aturdir Cuando el monstruo ataca A un enemigo Va a regenerar 35% de salud máxima Vale Pues creo que voy a poner La cosa del pantano Aquí en las esquinas ¿Vale? Voy a poner una aquí Por ejemplo, ¿no? Y luego Full hostigadores Bueno, puedo poner Otro aquí, ¿no? Y este aquí Con los colegas Bueno, igual aquí Puedo poner otra cosa Al pantano Vale Tenemos esta zona Súper defendida Voy a poner otro de estos aquí Y ahora Igual lo suyo es Y a la cosa del pantano Probabilidad de matar Aturdir Yo creo que es más importante Probemos, ¿eh? Ah, ya viene Ya viene elefante Ya Claro, no tengo daño mágico Joder, toca matar elefantes No hace nada Esto ¿Cómo es lo de atropellar? ¿Les pasa por encima a ella? No pasa nada Dios, no le quita nada No le hace nada ¿Cómo enfrentamos esto, tío? Me los ha atropellado Tiene un montón de rango La... El pavo este Probabilidad de tunear Ah, se me ha muerto Con que se ha muerto Vale, inmortalidad Muerto Inmortalidad Yo creo Vale, ¿y este cómo le matamos? Lo tengo encima ya ¿Le estuneo? No No, pero sigue viniendo gente Claro Se me ha muerto el héroe otra vez ¿Pero cómo se muere tan rápido? Buah, ¿estos cómo les mato, tío? Es que no sé cómo matar a los elefantes, eh No hay daño para matarles Y aquí se me está escapando la peña Se me escapan Se me escapan todos Ah, se escapa uno Es que ¿Cómo matas a los elefantes? No lo entiendo ¿Cómo matas a los elefantes? A ver si me da el dinero para mejorar todo Hostia, callados, coño Vale, pero es que así Así es un problema, ¿no? Vale, tienen que estar separados entonces Entonces lo ideal es que estén más o menos separados Para que los elefantes no les pise Y tengo que estarle yo moviendo a mano y todo, ¿no? A ver, inmortalidad ¿Dónde ponemos inmortalidad? Mostro el pantano, por ejemplo Vale, voy a gastar todo aquí Para irle bajando un poco De hecho voy a traerme al héroe Que le vayan haciendo daño Pon el pozo de fuego abajo, porfa ¿Por qué no le tiras el pozo de fuego, coño? Sí, sí, sí Vale, igual así Haciendo los inmortales Pero claro, mira, queda este ahora Se me muere el héroe Uff Ah, que me tiran Me tiran flechas, tío A ver, así Se muere, ¿no? Debería morir Hostia, que por aquí viene peña, tío Da, que pena, tío ¿Quieres matar al puto elefante, loco? Nada, se me escapan El elefante a 40 de vida, tío Vale, pero creo que eso es una buena técnica A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a volver a llenar todo esto Pero hagamos una cosa Mejoramos Flechas a todos Vale, flechas a todos y hacemos una cosa Vamos a ponerlos aquí Vale En la linde del camino Que el elefante no los pise Espérate, es que así Es que así Quien le dispara a este No sé si esto va a funcionar, eh Tengo mis dudas Tengo mis dudas De que esto vaya a funcionar Vamos a gastar todo aquí de primeras Le quitamos mil de vida ya Y claro, como no tengo nada mágico No tengo nada mágico Es que la cosa del pantano Tampoco es mágica Algo le van haciendo, ¿no? A ver si esto funciona Tengo mis dudas de que esto funcione Me matan los arqueros De la... Ah, tampoco parece una troleada, eh Pero disparad, loco Ir haciendo daño El problema También sabes qué Los arqueros, tío Si el cabrón no No tuviese arqueros encima Vale, aléjate Una cosa del pantano No me dispares a mí, por favor Muévete, 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 que te matan Falta daño, tío Nada, falta daño para bajar a los elefantes Es que me parece una locura, eh ¿Cómo me bajo yo a ese tío? Hay que subir estos de nivel Y este elefante ¿Quién lo para? ¿Yo? Se escapa, se escapa, se escapa, peña No te creo No puedo matarles, tío 1500 de vida Y mi héroe se regenera muy lento Mi héroe tarda la vida en regenerarse No lo mato, eh No sé ni cómo lo he matado Por favor, déjame recuperar mi vida Deja de pegarme Buah, esto es una Es una locura esto, eh No me llega el daño ni los hechizos Se me muere, tío Se muere el héroe, tío A ver, puedo matar a uno Ese morirá, digo yo, ¿no? No, no muere tampoco No muere ninguno de los dos Nah, abírate Hemos llegado más lejos Pero no sé No sé cómo hacer esto Paso, tío, paso Gente, déjate un pedazo de like ¿Vale? Que le dan por el culo a esto La gran arena El último nivel Déjate un like Nos vemos La gran arena No hay ¿ approcilla? La gran arena